¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de Por la Banda de la Liga MX. Yo soy Carlos y como siempre ando aquí hablándonos y comentándonos qué onda el buen Joro. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Y aquí ya andamos porque se acabó el torneo regular, Carlos. Ya hay definidos quiénes pasan, quién se va al play-in, pero pues bueno, todavía se jugó la jornada número 17 y pues ahí resultados también bien unos sorpresivos. Sí, la verdad sí, resultados que bueno, la verdad no nos esperábamos, pero pues híjole, la verdad lo dijimos hace una semana, se iba a poner de locos estas dos últimas jornadas porque la jornada 16 se jugó a media semana y la 17 el fin de semana y pues la verdad estuvo interesante y pues no sé cómo ves, te voy diciendo qué onda ahí con los resultados de estas dos jornadas. Va que va Carlos, cuéntanos qué pasó ahí en la jornada número 16, ahí que fue la de media semana. Pues de esta jornada ya se había adelantado un partido que era el del Puebla contra Monterrey, pues ahí ganó Monterrey, pero pues ya los partidos que se jugaron entre semana, pues fue el primer encuentro el de Santos contra las Chivas, en donde pues el Chiverío aprovecha el mal paso ahí del Santos Laguna y ganan 2 a 0. Luego León y Mazatlán empatan a 0 goles, ahí León necesitaba salir a ganar y pues no puede. Pumas le gana 2 a 0 a los Gallos del Querétaro y con esto estaban más cerquita ahí de la liguilla. Luego los Chiquitigres ganan en casa a un Toluca que la neta no la arma jugando de vistante. Luego el Necaxa y el Atlético de San Luis empataron a un solo tanto, el América hizo lo propio ganándole 2 a 1 ahí al Pachuca. Luego el Atlas y el Cruz Azul empataron a 2 en un partido en donde pues el Atlas le saca ahí el empate a esos de la máquina y pues no los deja seguir sumando de a 3. Y el último partido de esta jornada 16, pues Juárez y Tijuana empatan a un solo tanto. Exactamente Carlos y aunque el América y las Chivas ganaron en sus respectivos partidos y que tenían que hacerlo, en la última jornada cayeron y cayeron de fea forma y entonces dejaron ir lo que tenían ya en sus manos, que era la clasificación directa, no supieron aprovechar. Estuvo bien que hayan hecho lo suyo en esta jornada, pero tenían que haber cerrado con todo ahí en la 17. Sí, exactamente, tenían que haber cerrado con todo y pues ya que estás ahí hablando de la jornada 17, pues te voy diciendo ya los resultados de esta jornada porque todo comenzó con el encuentro de Querétaro recibiendo al Santos Laguna y tan mal está el Santos que el Querétaro le ganó 3 a 2, así de mal está ahí el Santos. Luego Mazatlán recibió a los Pumas y pues ahí los universitarios llevan la victoria, ganan por la mínima 1 a 0. Luego lo decías bien, caen las Chivas, caen contra un Atlético de San Luis que calladitos, calladitos, pero ya se metieron bien ahí a lo que es la liguilla y también ganaron por la mínima. Luego Pachuca y los blablablavos de Juárez jugaron y pues ahí los de Juárez pues ganan 0 a 1 y el resultado que pues a muchos sorprendió, a muchos les gustó, otros salieron bien encanijados, pues los Diablos Rojos del Toluca golean 4 a 0 a las Águilas de la América que caen estrepitosamente y pues con ese resultado pues ya no les alcanzó para llegar a la liguilla directa. Luego el Cruz Azul empata ahí a los Chiquitigres 1 a 1, otro empate nada más que este fue a 0 goles en Ecaxa contra el Atlas. Luego los Rayos de Monterrey le ganan 2 a 1 al León y pues con esto el León ya de plano dio las gracias y en el último partido de esta jornada 17 pues los Cholos de Tijuana le ganaron a tu pueblita 2 a 1. Pues así es Carlos y con los resultados de esta jornada algunos, bueno hubo, sí hubo variación ahí en la tabla de posiciones, tal vez por ahí algunos otros aunque hubieran ganado tal vez no hubieran pasado a la liguilla directa porque bueno se combinaron con otros resultados en especial por ejemplo San Luis contra Chivas que era un partido en donde los dos andaban ahí buscando pues la oportunidad si uno ganaba pues hacía los tres puntos pero el que perdía no hacía nada entonces patrocinado por Raúl Orbañanos. Exactamente este comentario fue patrocinado por la Universidad de Raúl Orbañanos pues arriba el orbañonismo. Exactamente Carlos, sí porque era un duelo directo ahí el que ganara pues iba a llevarse esa ventaja y pues automáticamente el que perdía pues no se iba a llevar nada. Pues sí exactamente digo así hubo varios encuentros en esta en esta última jornada digo también este digo es el que mencionas más pues es el de Chivas contra el San Luis pero pues por ejemplo Monterrey y León ambos buscaban este pues ahí entrar a a a liguilla bueno el León al play-in y Monterrey pues este mantenerse en liguilla directa este del Cruz Azul con no bueno ese no tanto porque pues Cruz Azul ya ya estaba bien metido y ya estaba jugando su torneo pero pues estuvo en general estuvo chida la la última jornada la verdad estuvo ahí como que para ver qué 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 combinaciones eran las probables para que algún equipo pasara y me cae hubiera estado chido que lo hubieran hecho como como le hacían hace años que casi todos los partidos que tenían que ver con cosas así de de liguilla se jugaban a la misma hora. Exactamente lo que era liguilla y descenso no pero pues bueno en este caso que hoy está en este torneo no hay descenso pues hubiera estado bien padre ahí que se jugaran todos porque hasta el último partido que fue el de Xolos contra Puebla pues definía el lugar no si Puebla le ganaba a los Xolos bueno el lugar del América porque como había perdido lo ponía en una posición complicada pero si Puebla le hubiera ganado a Xolos se hubiera dado la misma llave para el play-in pero se hubiera jugado en la ciudad de los deportes ahí con el América como local Xolos de visita como Xolos gana pues se lleva los tres puntos se pone adelante del América y pues ahora es la misma llave pero se va a jugar allá en tierra fronteriza de donde es el buen vampiro. Exactamente que buen chiste me cae ahí de polo polo pero bueno pero sí la neta sí digo todos estuvo muy muy muchos partidos pues que tenían que ver con eso de la de la liguilla pero pues bueno no sé si quieres agregar otra cosa o te voy comentando qué onda cómo terminó el camasutra del fútbol mexicano. Cuéntanos Carlos cómo termina el camasutra ahí de la liga MX sí 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 de una vez para que vayamos viendo y si quieres nos vas haciendo la aclaración ahí de cuándo de quiénes van directo quiénes van al play-in y retomamos un poquito el play-in en cuanto a cómo se se va el criterio de de pase a la siguiente ronda que ahorita no va a haber nada porque pues hay fecha FIFA ahí México juega contra Honduras y chequen el vídeo ahí de por la banda de la selección mexicana para que pues estén enterados de quiénes van cuando juegan y cómo le va a ir a México ahí con este partido de cuartos de final. Exactamente ahí chequen ese vídeo está está interesante está muy bueno y pues te voy empezando diciendo con eso del camasutra del fútbol mexicano que en primer lugar pues terminó Cruz Azul hizo 42 puntos y pues es este el que te dije hace rato pues ya estaba ahí jugando su propio torneo luego en segundo lugar está Toluca que terminó con 35 puntos en tercer puesto los Chiquitigres con 34 unidades en cuarto lugar quedaron los Pumas con 31 puntos el Monterrey está en quinto lugar y también hizo 31 puntos en la posición número seis el Atlético de San Luis hizo 30 unidades y pues estos seis primeros fueron los que pasaron a la liguilla directa luego en el puesto número 7 pues quedó Tijuana con 29 unidades luego América en el puesto número 8 con 27 puntos en el puesto número 9 están las Chivas con 25 unidades y en el puesto número 10 el Atlas con 22 puntos estos cuatro son los que pasan a jugar los play-in y pues ya los que de plano ya no hicieron nada en este torneo pues fue León que se quedó en el puesto número 11 con 18 unidades luego Juárez en el puesto número 12 con 17 puntos en el puesto número 13 Necaxa con 15 unidades luego con 14 puntos en el puesto 14 Mazatlán y en el 15 tu pueblita Joro en el puesto número 16 quedó Pachuca con 13 unidades en el 17 se quedó Querétaro con 12 unidades y en el último lugar puesto número 18 Santos Laguna con 10 puntos exactamente Carlos los que están para llorar ahí al final de la tabla va a decir tío Richie bueno Mazatlán y Puebla quedaron empatados no hay pierde no hay a quien quiero más exactamente los dos están para el perro entonces pues no hay bronca exactamente Carlos y ahora si te voy con el Camasutra también pero de los que están con los que no ven acción me cae me cae híjole son los que les toca andar este hasta adelante en el trenecito exactamente Carlos y al primero el que va nada más a recibir y no a dar el Mazatlán está en el 18 ahí con un coeficiente de punto 89 41 son 76 puntos en 85 partidos adelantito está el Juárez en el lugar número 17 este da pero recibe y tiene un coeficiente de 1 así unos cerrados son 85 puntos y pues obviamente en 85 juegos y el Puebla que está en el lugar número 16 que lo vimos salvado una semana sin pagar ahí multa de cociente y hoy regresa de nueva cuenta pues tiene un coeficiente de 1.0118 y pues bueno 86 puntitos un punto más que Juárez y en el lugar número 15 está el Atlas Carlos que también no está tan salvado un punto más que Puebla 87 unidades ahí su coeficiente es de 1.0235 pues si la verdad están bien pegados lo que son Atlas Puebla y Juárez ahora sí que capaz que si se te se te cumple lo que quieres pero pues si nada más que yo quisiera que cambiar el Atlas el Atlas tiene que ir en el lugar de Juárez y luego el Puebla pero pues a ver si no se se cambian de de posición y pues a final de cuentas siguen siendo los mismos mis 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 tres haces me cae me cae pues a ver qué qué sucede digo pues todavía falta el siguiente torneo el clausura 2025 para saber quiénes son los que van a pagar multa pero pues ya se empieza a ver quiénes son los candidatos ahí para desembolsar su varito pues sí Carlos digo la verdad están bien pegaditos y todavía Necaxa no está tan alejado pero pues bueno entre que al Necaxa lo acuchillan y entre que nomás no puede ganar pues sí sí sigue todavía metido ahí en esa situación y pues también es una situación que pues bueno yo creo que los dueños de la liga también están contentos porque te digo que son bien envidiosos no hombre a poco si no me dices no me cuenta exactamente si me cae yo no lo creería de de los directivos del fútbol mexicano que sean así como tú dices a mí se me hace que les estás levantando falsos nada más porque me caen mal yo creo dices Carlos al les les hay les mando este como se llama si les levanto falsos me cae me cae pero pues bueno pues ahí está esta situación del pues del cociente pues a ver que que sucede ahí para para el próximo torneo exactamente Carlos y ya nada más para terminar la información pues ya dieron los horarios y las fechas de cuando se va a jugar el plugin como lo habías comentado pues bueno el primer llave podríamos llamarlo de esta forma es la de solos contra américa este encuentro se va a jugar a las 9 de la noche es el lugar número 7 contra el 8 y el otro partido es el de chivas contra atlas también se juega el mismo día 21 de noviembre esto va a ser hasta dentro de semana y media porque hay que recordar la fecha fifa ahí de la selección mexicana y pues bueno es chivas contra atlas chivas quedó en el lugar número 9 atlas en el 10 de estos cuatro equipos de la primera llave el que gane pasa directo el que pierda se va a enfrentar al ganador de la segunda llave que es chivas contra atlas y ahí se va un tercer partido y ahora sí el que gane se va a liguilla y ahora sí ya llegaría como el lugar número 8 pues sí exactamente ahí está pues cómo se pues se juegan esos play in que pues híjole pues la neta estaría más chido que que fueran todos este a liguilla directa del 1 al 8 pero pues bueno el chico es hacer más dinero hay una una buena estrategia para hacer lana y te digo que el que queda en séptimo lugar ese cuate es el privilegiado el que tiene el privilegio de de tener ya adelantado dos partidos dos buenas entradas porque por ejemplo bueno el séptimo es ahorita xolos si xolos llega a perder contra el américa el américa toma el lugar del número 7 y pues bueno ese partido es en la casa ahí en la perrera más grande de méxico entonces supongamos que ya perdió ya tuvo un lleno y todo chido el siguiente partido lo vuelve a jugar xolos en su casa con su gente otro entradón y ya jugaría contra chivas o atlas entonces pues ya si no pasa liguilla carlos ya tuvo dos partidos al menos que es como si hubiera jugado cuartos de final y la semifinal porque pues es el el lleno de dos estadios pues sí digo la verdad pues este pues así está diseñado esto para que a lo mejor alguno tenga dos partidos de local o a lo mejor este no sé dada la la situación que a lo mejor gane xolos y pierda américa pues bueno la américa ya tendría un partido extra jugado de 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 local entonces pues ya ahí este tendría una entrada de dinero pues extra y con ese partidito exactamente carlos pues si digo yo siento que es el lugar privilegiado porque digo puedes perder el primer partido y después jugar contra un equipo más débil entre comillas y pues a lo mejor ahí logras tu pase y si no lo lograste pues mínimo ya tuviste dos partidos en casa con con un estadio lleno pues sí eso sí porque pues ya esto ya ya está considerado como liguilla entonces pues ya la gente pues como que ya empieza a a ir más a los estadios empieza pues a querer ver qué onda con esta fase final y pues algo que se nos olvidó comentar pues es que esto es a un solo partido y si llegan a estar empatados en el tiempo regular pues se van a tanda de penales para definir quién quién gana la la llave por así decirlo o el encuentro exactamente carlos exactamente pues bueno pues ahí está toda la información de esta liga mx hasta este momento y pues no sé si quieres a este comentar algo más coro o pues ya vámonos de una vez pues no carlos ya ahorita empieza la etapa de la liga mx en donde se muestra un mejor espectáculo entonces pues hay que ver todos los encuentros le vayamos o no le vayamos algún equipo pues yo siento que ahorita el nivel de competencia pues sí sí sube y se pone interesante ahí lo que es la liguilla pues sí eso sí ahí es lo pues digamos lo más interesante de este torneo mexicano de fútbol exactamente carlos y ahora sí ya me empiezo a despedir mandando abrazos virtuales a toda la gente y te veo y los veo cuando nos tengamos que ver ya ahorita ya andamos de vacaciones carlos entonces ahí ya no nos vamos a ver en el estadio y menos en el cuauhtémoc exactamente ya no se va a ver partidos de ahí pues entonces pues ya hasta el siguiente torneo exactamente carlos entonces pues me despido ahí a todos los los que nos están siguiendo hasta estos momentos yo soy joro y nos vemos en la próxima bye vale vale pues ya saben ahí lo que les decimos todos los que hacemos contenido en youtube suscríbanse a nuestro canal activen la campana de notificaciones también dejen sus likes esos likes nos ayudan un montón para llegar pues todavía a más personas dentro de la plataforma dejen sus comentarios pues de qué opinan acerca de cómo vieron estas últimas dos jornadas cómo ven pues los play in cómo ven ahí a los equipos que pasaron directamente a la liguilla ahí nosotros los vamos a estar leyendo y respondiendo en cuanto tengamos un tiempecillo y también algo muy importante vean nuestros vídeos de principio a fin incluido todos los comerciales que les vayan saliendo esos comerciales a nosotros nos ayudan a mantener el canal y si todavía quieren apoyarnos otro poquito más pues compártanos ahí nuestro contenido en sus redes sociales recomienden el canal con sus conocidos con sus cuates con sus familiares con todo mundo que sepan que les gusta ahí el fútbol pues para que se mantengan informados con nosotros de lo que pasa en el fútbol nacional y pues ahora sí yo también ya me despido yo soy carlos y ya se las sábanas ahí les encargamos el changarro cierran y apagan todo porque esto fue por la banda y si se portan mal les va a salir una Marilyn Couch y Gracias por ver el video.